Siempre he sido más del viento que del aire Por aquello de dejarme llevar Nunca vi ganar al débil el combate Debo aprender un poco más del mar Ay amor, Cristo me duele más a mí Ay amor Ay amor, esto me duele más a mí Tú que viniste a enredarte entre mi hoy Veniste, ya cambió, solo me diste amor Y dejaste espacio para tanto ruido Que hoy despido Fuimos rock and roll Bailando en la gran vía Fuimos algo más que un carnaval Pero haz de Madrid si tú te vas Ay amor, esto me duele más a mí Amor Eso me duele más a mí Amor Eso me duele más a mí Y tú que viniste a enredarte entre mi hoy Viniste, ya cambió, solo me diste amor Y dejaste espacio para tanto ruido Que hoy despido Que hoy despido Tú que hoy despido Tú que viniste a enredarte entre mi hoy Tú que viniste a enredarte entre mi hoy Tú que viniste, ya cambió, solo me diste amor Tú que viniste, ya cambió, solo me diste amor Y hoy despido Que hoy te miro Diciéndole adiós Diciéndole adiós Siempre he sido más Del viento que del aire Por aquí yo de dejarme llevar Aplausos